¿Qué es la Fase de Desescalada? Yo únicamente voy a incidir en dos o tres de ellos importantes. Primero, indicar que la movilidad se circunscribe a la provincia y, obviamente, donde estemos empadronados y para salir de ella será por causas justificadas, obviamente, de materia empresarial, de trabajo, de atender a una persona dependiente o por una causa de fuerza mayor. La nueva norma también da una flexibilidad de horarios en materia de paseo de menores y también de personas mayores de 14 a 70 años o en la realización de la práctica deportiva no profesional. Dentro de esta flexibilidad de horario, sí que es cierto que la franja horaria de 10 a 12 horas y de 19 a 20 queda circunscrita a las personas mayores de 70 años, que, obviamente, son las más vulnerables en esta nueva situación. Indicar que este tipo de actividades en materia espacial ya se circunscribe también a la provincia, ya no se limita únicamente al municipio como anteriormente, ya no hay limitación de veces que se pueda realizar esta actividad. Y, en cuanto al grupo, permite también un grupo de hasta 15 personas. Es obvio que se deberá mantener estas distancias interpersonales de seguridad de 2 metros. Hay que indicar que hay que utilizar aquellas vías menos concurridas que no se permite el pararse y el establecer grupos estáticos no manteniendo esas distancias interpersonales. Por ello, indicar que se tenga esta precaución de que estamos obligados a utilizar la mascarilla en la vía pública cuando, obviamente, no podamos mantener esta distancia de 2 metros y en aquellos espacios cerrados de utilización pública. En materia de utilización de vehículos, indicar que la motocicleta, cuando sea utilizada por 2 personas, deberán de tener una de estas 3 preceptos, usar mascarilla o usar un casco integral con viscera o ser personas convivientes. Pero, además, de una de estas 3 medidas, se deberá utilizar guante. En materia de turismo, los turismos privados, de hasta 9 plazas, por cada fila de asientos, podrán ir 2 personas separadas y con mascarilla. Esto es importante que lo tengan en cuenta las personas jóvenes que se mueven, que tienen una movilidad a través del turismo. Solamente las personas convivientes podrán utilizar todas las plazas del vehículo y no usar mascarilla. En materia del taxi, el servicio público, indicar que en la fila de asientos delanteros solamente podrá ir el conductor, en el resto de fila podrán ir 2 personas siempre con mascarilla. Y si son convivientes, podrán utilizar todas las plazas, pero siempre con mascarilla. En aquellos vehículos pesados, furgonetas, camiones, que solo cuentan con una hilera de asientos, podrán ir 2 personas separadas y deberán de utilizar obligatoriamente la mascarilla. En el transporte interregional, en los buses, tanto públicos como privados, siempre se deberá utilizar el uso de la mascarilla, se deberá dejar libre el asiento contiguo y no utilizar la fila contigua al conductor, salvo que esté protegido con una mampara. Hay una salvedad que permite ir agrupados en los mismos asientos contiguos cuando sean personas convivientes. Manifestar que la norma también hace una flexibilidad en cuanto al uso de las cafeterías, bares y restaurantes. Actualmente está permitido el uso de terrazas en un aforo de un 50%, pero la norma va a permitir el uso interior del establecimiento, bar o restaurante, siempre en una limitación de aforo de un 40% con mesas separadas a más de 2 metros. Y está prohibido la autorización de la barra o hacer consumiciones de pie. Se deberán de ser sentadas y obviamente siguiendo las indicaciones del titular. Indicar que es obligatorio mantener estas medidas sanitarias puesto que el virus convive con nosotros y esta disciplina social que debemos de mantener es nuestra mayor defensa. Indicarles que el Departamento de la Policía Local está a disposición para cualquier cosa que precisaran. Muchísimas gracias.